Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible, y de un momento a otro aparecerán las voces de Patricio Barton y Gillespie. Hola amigo, buenas noches. Buenas noches desde Montegrande, ¿cómo andan? Bueno, atención porque tenemos una noticia importante. Vamos a tener que cambiar, hemos tenido que cambiar, la fecha del streaming que vamos a hacer, el reencuentro, La Venganza Será Terrible, por razones de fuerza mayor. Es decir, uno de nosotros, lamentablemente, ¿quién es? Habría que hacer el concurso, ¿no? Habría que hacer el concurso. Eso estaría bien, ¿eh? Por suerte estamos muy bien los tres, pero nuestro querido Barton se ha contagiado. Así que está asintomático, pero está con el COVID. ¿Cómo se encuentra usted, Barton, para tranquilidad de todos nosotros? Me siento muy bien, le diría que mejor que nunca. Bueno, fantástico. Pero bueno, el hisopado ha dado positivo, porque por supuesto, como este sábado, el sábado 12 íbamos a hacer el streaming, nos hisopamos todos, y bueno, me dio positivo a mí, y por lo tanto, habrá que reprogramar esa fecha. Bien, ya hemos reprogramado el streaming, ustedes no tienen que hacer nada, las entradas son todas válidas, y es el domingo 27 a las 21.30. Domingo 27 a las 21.30. Barton está bien, va a seguir haciendo estos programas. Sí, yo lo veo bien, ahí en la cámara, lo escucho bien, pero algún testimonio, que sea mínimo, que nos dé tranquilidad. Claro. Mire, a mí me mandaron el resultado del hisopado, y decía positivo. Después yo no tengo ningún otro indicio para saber que estoy infectado. Hubiera contagiado a la gente allí, me imagino, no sé. Claro, claro. Bueno, no hay otro comentario que hacer. Los programas de la venganza seguirán emitiéndose con la misma regularidad, ya que los hacemos, como ustedes saben, cada uno en su casa. Pero como en el streaming íbamos a estar todos bajo el mismo techo... Sí, más un equipo grande de gente. Claro, bueno, ahí hemos reprogramado para dar tiempo a que cambie la situación sanitaria de Patricio Barton. Eso es todo lo que le queríamos decir. Nuevo streaming de la venganza, entonces. Nueva fecha, el día 27, domingo 27 de diciembre, casi a fin de año. Sí, eso sí que es despedir el año, ¿eh? A las 21.30. Hemos buscado una fecha un poquito distante para dar tiempo a que todos los procesos se cumplan con seguridad. Vamos a hablar esta noche del misterioso destino de unos papeles, de unos cuadernos de Percy Shelley. ¿Recuerdan? Percy Shelley, el marido de Mary Shelley, la autora de Frank, que tenía un gran poeta al mismo. Y también de otros papeles que pertenecían a los Byron. El asunto es más o menos así. Allá por el año 1879, hacía 57 años de la muerte de Percy Shelley. Murió ahogado cerca de la costa de Viarello. Hoy es una ciudad balnearia muy bacana, ¿no? Se cumplían también 55 años de la muerte de Byron. y murió poco después, como se sabe, de unas calenturas en Missolonghi. Siempre me hace gracia esa palabra utilizada para referirse a la muerte de Byron, queriendo decir que murió de fiebre. Bueno, algunos dicen que con aquella muerte se había enterrado la época del romanticismo. Ahora bien, durante la primera parte de aquel año, de 1879, vivía todavía en Florencia, oscuramente y olvidada una de las pocas supervivientes del pasado romántico. Se llamaba Claire Clermont, era inglesa y tenía 82 años. Entonces, se llamaba Claire Clermont. Era una de las pocas personas vivas que había conocido a Shelley y a Byron. Y los había conocido bien. Había sido amiga e inspiración de Shelley y madre de una hija ilegítima de Byron. Así que mire si los conocía. Con eso le estoy diciendo todo. Claire era hermanastra de Mary Shelley, la esposa del poeta, la esposa de Shelley, y como hemos dicho recién, la autora de Frankenstein. Solo algunos adoradores de aquellos poetas sabían que Claire aún vivía. Uno de ellos era un marinero retirado de Salem, Massachusetts, que se llamaba Edward Augustus Shileski. Era un fanático de todo lo que Shelley había escrito y también de todo lo que Shelley había poseído o tocado. Cuando se enteró de que todavía vivía una mujer que había estado con Percy y con Mary Shelley, viajó rápidamente a Italia para conocerla. Claire Clermont se había convertido en una persona osca que no quería ver a nadie. Compartía una habitación en el número 43 de la Vía Romana de Florencia con una sobrina llamada Paula. Paula había nacido en Viena, era soltera y medio fulera. Era una mujer tímida que después de un par de fracasos sentimentales había abandonado sus esperanzas de matrimonio y se había entregado dócilmente al cuidado de su tía. Claire amaba el recuerdo de Shelley. En verdad, amaba el recuerdo de Shelley pero no el de Byron. Odiaba a Byron porque las cosas habían terminado mal con él. Junto a un crucifijo que colgaba ahí en la habitación frente frente al retrato de Percy Shelley tenía no sé dónde lo tenía no sé si lo tenía junto al crucifijo o dónde pero tenía dos valiosos cuadernos de notas en los que Percy y Mary Shelley habían escrito. También tenía más de dos docenas de cartas personales que le había escrito Shelley y un mechón me olvidaba del mechón un mechón de pelo del poeta que guardaba en un pequeño estuche de tafilete rojo. Esos fueron los irresistibles recuerdos que movieron al capitán Sileschi a trasladarse a Italia. Tenía pensado pedir comprar o afanar esos objetos. Se había preparado para la difícil tarea no sólo de conocer a la anciana sino de ganarse su confianza y de preparar un plan para hacerse con aquellos recuerdos. En verdad la casa de recuerdos de Shelley para el capitán Sileschi ya había comenzado años antes porque había conseguido una guitarra lo único que había conseguido una guitarra que Shelley había tocado una vez en casa de una novia o sea nada ni siquiera era de Shelley la guitarra y por ahí eran mentiras que le había tocado pero bueno llegó a Florencia Sileschi se presentó ante la patrona de la casa de la vía romana y solicitó alquilar una habitación o dos había lugar el mismo lugar donde se alojaban Claire Kermont y su sobrina se trasladó inmediatamente allí se convirtió en vecino de Claire y de la chica que ocupaban otras habitaciones el capitán Sileschi a largas semanas de adulación de favores logró ganarse la confianza de las dos mujeres e incluso la admiración parece que ellas no sabían desde luego cuál era el propósito de este tipo Sileschi tenía aspecto de antiguo pirata se la pasaba contando historias exageradas de sus aventuras en los mares de la China como por ejemplo una vez contó que en cierta ocasión los chinos lo habían tirado dentro de un tonel de aceite y por ese motivo habiendo tenido toda su vida rulos le había quedado el pelo lacio para siempre mientras contaba mientras contaba estas cosas miraba por toda la habitación para ver si se topaba con los cuadernitos con las cartas y el pelo de Sileschi Sileschi estaba tan obsesionado que jamás se alejaba mucho de la casa por temor a que la propietaria de los manuscritos se muriera en su ausencia y los perdiera un día con toda intención Sileschi se puso a recitar unos versos de Chile todavía él no le había dicho nunca nada a la vieja que era admirador nada y Sileschi lo escuchó y encantada le permitió a modo de confidencia ver y leer los cuadernos y las cartas de Sileschi Sileschi no podía creer lo que leía y lo que veía supo de todas formas que la mujer no tenía intención de separarse de aquellos tesoros mientras viviera y empezó a esperar a esperar a que se muriera qué sé yo a falta de un plan mejor dice bueno voy a esperar a que se muera esta vieja pero la vieja seguía viviendo entonces un poco desanimado desanimado es mejor Sileschi decidió abandonar su vigilancia por algún tiempo y hacer un breve viaje a los Estados Unidos donde vivía el 19 de marzo de 1879 llegó a América no terminó de llegar se enteró de la muerte de Claire Clermont pegó media vuelta agarró un barco y regresó a Florencia cuando llegó se encontró con Paula la sobrina todavía estaba en la misma habitación entonces ahí Sileschi le rogó que le vendieran los recuerdos de su tía y se produjo entonces una complicación la sobrina Paula se había enamorado del capitán y lo sometió a un chantage dicen los cronistas la mujer provista de muy pocas de las gracias que atraen a los bucaneros le declaró su amor y le propuso un trato le propuso el trato era el siguiente los manuscritos pasarían a propiedades Sileschi si él la tomaba como esposa redondamente casate conmigo y te haces con los manuscritos bueno el capitán quedó estupefacto él creía que estaba preparado para soportarlo todo para asegurarse la posesión de aquellos tesoros pero de repente el precio resultó demasiado alto hasta el último centavo de sus ahorros sí pero casarse con aquella mujer no tras la propuesta de Paula el capitán Sileschi pidió un tiempo para pensarlo en realidad se trataba de un plan para ver como como la afanaba Sileschi siguió frecuentando la casa de Paula y tenía con ella largas charlas le suplicaba paciencia y mientras como lo había hecho antes observaba miraba toda la habitación a ver donde podían estar las cartas de los cuadernitos un día cuando Paula fue hasta el mercado chau chau Sileschi empezó a revolver abrió una mesa chau encontró lo que buscaba se sorprendió por encontrarlo tan fácilmente era un cuaderno de notas de 150 páginas en el que Persi y Mary Shelley habían escrito sus poemas se lo afanó salió rajando el rulo creo que lo dejó en fin hizo lo que cualquiera chapó el cuaderno lo encanutó y salió de pique a la estación después se subió un barco que lo llevó a Estados Unidos supongo que no en Florencia ya que por el Arno no circulan barcos que vayan a los Estados Unidos pero bueno encontró ya en el barco empezó a revisar los papeles y encontró una nota adentro de los poemas que decía me alegro que lo haya encontrado un poco de orgullo me llevó a esconderlo apenas el cuaderno le pertenece suya Paula que bien que estuvo estuvo muy bien Paula al final me estoy enamorado chileski llegó a Estados Unidos conmovido y le dio tanta culpa que no pudo quedarse con el cuaderno entonces lo entregó a la universidad de Harvard y en la biblioteca de Harvard quedó hasta la actualidad en junio de 1887 el capitán chileski pronunció una conferencia ante 400 personas y contó las historias que le había contado a él Claire Clermont en el año 1900 gozando del prestigio de haber conocido a Claire chileski posó para un retrato al carbón que luego se colgó en la biblioteca de Harvard y murió chileski en 1904 en cuanto a Paula un día la chica ¿no? Paula sufrió un desmayo mientras subía una montaña resbaló se cayó a un río y se murió que desgracia que digamos vio como finalmente la posteridad lo premió miserable digamos para terminar que aquella historia fue aprovechada por alguien que todos conocemos el escritor Henry James supo lo que había sucedido y escribió inspirándose en aquellos hechos una novela que se llama Los papeles de Asper y en realidad la historia de Henry James siguió muy de cerca el modelo original pero le cambió al poeta el poeta fue Jeffrey Asper bueno ese es el final de la historia de la historia de los papeles de Schilly de Claire Clermont y del el capitán Sileski que se repintió de de su propia miseria al ver la inocencia y la bondad de aquella mujer que había ido al mercado a propósito para facilitarle el choreo así que yo dedico esto a Paula la sobrina de Claire Clermont y a su nobleza está muy bien cuando alguien no nos quiere hay que facilitarle la salida si no me querés andate contento yo miro para otro lado después cuando vos te vas lloraré después de todo Sileski tuvo la decencia de desprenderse de aquel cuaderno mal habido pero no le importó afanarlo pero si le importó haber roto un corazón e hizo bien porque un robo puede ser perdonado pero romper el corazón de alguien inútilmente no es tan perdonable tampoco me gusta a mi trabajar de corazón roto que tendrá Molina que está en devoto con un traje a raya y el corazón roto bueno a Byron y a Siles Byron que es el héroe nacional de los griegos porque estaba cuando murió defendiendo la causa de la independencia griega igual y todo eso respecto al llanto al llanto de Paula que le dijo andate y cuando te vayas lloraré escucharemos un hermoso vals que se llama justamente Llorarás Llorarás les iba a recomendar yo algunas obras de de Chile El último hombre Oda al viento del oeste pero un día vamos a hablar más específicamente de las obras de Chile ahora escucharemos dedicado a Paula la sobrina de Claire Clermont Llorarás Llorarás Al escuchar Esteban bien lo sé que en mi amor pensarás y en el vaivén del compás sin querer llorarás me verás otra vez junto a ti y recién te dirás que hice bien al partir y al renovar su emoción sentirás el dolor de mi adiós lo escucharás en los pianos y violines más lejanos te lo dirán con sus sones los nocturnos acordeones se trepará por tu reja con sus penas con sus pejas y no podrás ignorar que con vos te vas recordando tu amor y aunque trate de olvidar al oír su emoción llorarás llorarás al desplegar su vaivén este bar te hablará del ayer y al repicar su compás te ha de hacer su llorar este bar te dirá de verdad que te amé sin traición sin rencor sin maldad y al renovar su emoción sentirás el dolor de mi adiós lo escucharás en los pianos y violines más lejanos te lo dirán con sus sones los nocturnos acordeones se trepará por tu reja con sus penas con sus quejas y no podrás ignorar que compuse este bar recordando tu amor y aunque trate de olvidar al oír su emoción llorarás llorarás se trepará por tu reja con sus penas con sus quejas y no podrás ignorar que compuse se va recordando tu amor y aunque trate de olvidar al oír su emoción llorarás 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 era libertad la mar que en la venganza será terrible llorarás 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 señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento beneficios de bañarse en pareja señor y consejos y consejos para bañarse en pareja usted se baña en pareja con su pareja yo no hablo de mi vida privada por los medios de comunicación bueno bueno abroche señor señores es uno de los peores momentos para tener la bragueta abierta usted está en una una entrevista con Fantino y le contesta que está con la mano de bolsillo y si yo no hablo de mi vida privada y tiene la bragueta abierta y Fantino se lo hace notar le dice pará 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 pato tenés la bragueta abierta bien eh atención la ducha la ducha es el lugar ideal para el romance piénsalo así agua caliente el dulce olor de su jabón favorito ¿cuál es el jabón favorito? uso cualquiera yo federal si le gusta el federal si y la compañía de la persona que más amas ah no puede ser con la esposa no señor por favor señor dice quien podría resistirse no y acá dice está muy bien esto dice ahorras agua si señor no se trata de eso estamos gastando el agua es una joya verdaderamente es verdad que es un bien no renovable de la humanidad buenas tardes si buenas tardes soy de la sociedad no gasten agua de gusto bueno si si por eso estamos haciendo una campaña de concientización para que la gente tome conciencia de toda esta de la problemática el agua que se usa ya no se recupera más porque mucha gente cree que agarrando del mar agua el agua del mar no sirve no sirve no pero para bañarse no pero para el puchero no no sirve señor dice de acuerdo a un estudio de la escuela de ciencias del agua de Estados Unidos donde está la escuela de ciencias del agua no sé en cualquier parte dice un hombre tarda nueve minutos en bañarse y una mujer nueve minutos treinta ¿quién lo me dio? total dieciocho minutos treinta que exactitud señor claro muy buen informe ahora dice se mejora la relación amorosa eh eh además puedes cuidarte mutuamente mirándote el cuerpo haciéndote mirar el cuerpo por tu pareja pero si ya lo vio antes no pero para que te diga ay que es esto que tenés acá ay un grano que se yo ve al médico bueno y cuantas enfermedades se detectan a tiempo porque la persona amada te pregunta que es eso que tenés ahí no es verdad que si por ejemplo le pasa la esponja ah o algún tipo de material ¿qué tipo de material? ¿cómo qué tipo de material? ¿qué? ¿la esponja? no algo rugoso algo rugoso un puerco spin se lo pasa por la espalda si además de ser agradable lo que uno recibe bueno qué sé yo qué sé yo depende ¿no? no no vio esas bolas todas de ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué es esto que tenés ahí? son las bolas para la espalda mi amor ah que se las pasa y le va masajeando todo porque tiene todos pinches sí que lindo vola con pinches por la espalda vola con pinches y no pinches ¿qué es lo que va al médico? doctor mire lo que tengo mire lo que tengo en la espalda es como un abrojo como un abrojo grande sí yo no lo describiría así y bueno y se lo va pasando se lo va pasando entonces ¿qué se logra? que cada punta cada punta hace contacto y se va hace contacto y se va hace contacto y se va y viene la otra ¿qué quiere decir señor? y le va despertando dice esto aumenta la confianza si lo que lo que quieres es deshacerse de cualquier inseguridad que tienes con tu cuerpo lo mejor es compartir una ducha con tu pareja yo justamente soy psicólogo me quería presentar porque estoy muy interesado en el tema y tengo para decir varias cosas de esto ¿la puede decir vestido? ¿o tiene que ser así? porque hay muchos prejuicios con el cuerpo humano ah sí dígamelo a mí entonces yo lo que le estoy diciendo a las parejas a los matrimonios es que se bañen desnudos juntos y usted si lo dice primero saluda naturalmente sí sí por supuesto pero quiero decir que no tengan ningún tipo de vergüenza porque el cuerpo cualquiera sea la forma que tenga es natural yo le digo siempre a mi señora vergüenza es robar que me roben le dices dice disminuyes el estrés así que primer consejo juegos seductores ahí va ¿no es cierto doctor? juegos seductores porque a veces un matrimonio después de 20 30 40 años ya no ya no tienen juegos seductores no entonces en la bañadera si es que caben los dos cuerpos sí esa es otra cosa si la bañera es chica después a veces no pueden salir claro están los dos ay salí vos primero con el agua le hace efecto sopapa claro le hace como una sopapa ¿sabes que otra cosa pasa también por ahí? todos los frascos que hay tirados alrededor alrededor de la bañera se caen adentro se rompen y usted se incrusta se incrusta un pedazo de champú y se genera ¿sabes que? un mal momento una discusión sí que no tenés cuidado no se ven para nada se le hubiera ahorrado esa discusión claro bañándose con otra persona así que un poco uno de los juegos preferidos que yo estoy planteando y que funciona algunas veces es el tema de descubrir el cuerpo del otro ¿descubrirlo de golpe? no si el señor se está bañando ¿de golpe? ¿qué es esto? el cuerpo del otro dice su mujer apareciendo desde abajo del agua por favor es un juego van descubriendo de repente el marido descubre la pierna de la mujer pero no la veo antes qué mal momento ¿no? ¿y en dónde la descubre? entre la espuma de la bañadera está todo bien la espuma yo no les conté antes que se hace primero se llena de espuma la mujer se mete primero a puertas cerradas y a media luz y después se descubre y después entra el hombre hay una oscuridad y van descubriendo acá dice que existen geles exfoliantes comestibles sí que tienen gusto azúcar úntalo en la piel de tu galán sí para que puedas ayudar a quitárselo con la lengua sí lo que yo aconsejo es que primero se dé una ducha claro el hombre antes de ponerse el gel yo no no me voy no me voy a bañar hoy mire esto que dice la cabeza sí es una zona erógena que muchas personas desconocen sí sí lavarle la cabeza a tu acompañante mientras masajeas sí lo mismo que le lavas ¿no? sí puedes hacer que se encienda como no te imaginas bueno no sé y se lavarse la cabeza mire yo nunca había pensado eso de la cabeza parece que es muy sexy ¿no doctor? claro uno no le da la importancia a la cabeza que tiene y como suelo decir yo como psicólogo por la cabeza pasa toda la central de decisiones y de información sí sí eso lo entiendo entonces si la cabeza está bien se transmite todo eso al resto del cuerpo ¿por qué usted mueve un brazo? porque la cabeza le dijo que mueva el brazo ah pero se refiere a la cabeza de adentro sí claro y sí pero entonces usted cuando el peluquero se la lava sí ¿en serio? ¿qué peluquero es? ¿siente el mismo halago erótico? claro sí y según el peluquero también no no yo le digo por qué si fuera por eso no se podría entrar a la peluquería pero hay más por ejemplo yo recomiendo con la me pregunta ¿está bien de caliente? sí con agua bien caliente como dice el señor se usan mucho las yemas de los dedos para masajear y eso va dando toda una irrigación a la cabeza que primero se va a poner un poco rojiza y ahí va a empezar rojiza ¿se refiere a la piel o al pelo? no a la piel a la piel es pelado el marido es pelado se le ve la cabeza todo bien después se siente muy rico cuando te seca sí ¿quién lo escribió esto? cuando tu marido te seca se siente rico el amigo se siente rico qué sé yo sí el secado amoroso es una de las cosas más estimulantes ¿qué le pasó? yo lo que siempre lo que siempre recomiendo es tener generosas toallas que no sean de un tamaño muy pequeño todo es generoso cada cuanto hay que cambiar la toalla disculpe esta pregunta pero puede ser interesante desde el punto de vista de la higiene bueno pero cada uno lo sabe no cada uno lo sabe la medicina tiene que decir algo al respecto cuando la toalla pierde las pelusas cuando pierde no, pero el señor dice de lavar no, no, cuando hay que cambiarla lavarla hay que sacar la toalla del baño y poner otra hay que lavarla para llevarla a lavarropa no para comprar una nueva el día es calendario doctor y depende de cuánto se baña usted cuando huele a perro ya hay que cambiarla ¿se refiere a la mujer? no, señor a la toalla vio que se acumula la humedad en los baños y en algunos surgen esas moscas ¿vio? sé, sé no ¿cómo se llama? yo le digo la mosqueta pero sí no todos somos tan roñosos como ustedes ¿ustedes no tienen mosqueta? ninguna mosqueta la mini mosca la mini mosca la mini mosca no sé si es mosca porque no tiene son moscas bebé recién nacida bueno esas proliferan en la humedad del baño claro y miran en el revés de las toallas en el revés de las toallas ¿cuál es el revés de las toallas? usted mire una toalla sí la da vuelta es el revés acá dice ilumine con tenues velas ¿qué sería del sexo si no existieran las velas? hay gente que no puede hacer nada si no hay velas sí y de la religión cada vez que vean una película una escena erótica está lleno de velas molestando por todas partes el tipo vuelve del baño y vela en el suelo al lado y nunca pisa ninguna ni ni es horrible eso ¿por qué en vez de tanto baño tanta vela tanta loción no se busca en una mina que le guste? es bueno señor por favor señor lo que recomiendo como psicólogo para renovar el amor en la pareja es la presencia de claroscuros de repente es un matrimonio muy longevo de muchos años entonces la presencia de pequeñas velas y la oscuridad ¿a dónde? hay que ponerla diseminadas en el cuarto no tiene que ser un cuarto de madera no, no ni una cabaña no en el baño dice usted y en el baño también no, en el baño sí se apagan las tengo que andar prendiendo no, pero la pone la pone en un bol ah veo que hay unos bol para ahí ¿un bol qué? unos bol para velas lo pone ahí puede bañar de pétalos de flores incluso se venden velas flotantes quiero decir sí, buenas tardes velas flotantes entonces llena la bañadera y tira velas flotantes prendidas velas flotantes ¿y cómo se mete adentro? pero no puede pasar un incendio se quema nada más si tiene el pelo largo se le prende fuego el pelo la barba todo claro, sí es peligroso eso yo tengo igual tengo un problema con mi ducha sí la tengo torcida ¿por qué la tiene torcida? porque está torcida y no la puedo enderezar y me cae la ducha afuera de la bañadera pero cómo en realidad tengo que abrir la puerta del baño y meterme en el pasillo pero doble el caño evidentemente está torcido no, lo tiene trabado por el sarro porque hay mucho sarro mitad el sarro mitad el caño también una cosa que quería preguntarle a usted como psicólogo he visto algunas fotos de algunos hoteles donde planean alojarme sí y está el tacho del baño la bañera digamos así con la ducha mismo en la habitación donde está la cama ah, la misma habitación usted se va a bañar por él le toca a la misma habitación que Rolón esto es una nueva tendencia que está muy recomendada es mundial en el mundo entero es incorporar todas las actividades del cuerpo humano en la misma habitación así como le digo le digo cualquier otra cosa bueno usted por ahí no tiene suficiente confianza porque bañarse juntos puede ser claro pero no sigamos adelante amor mío es para compartir todo en la pareja por eso era la vela pero es al revés muchas parejas se separan momentáneamente sí, bueno pero eso es una costumbre nueva porque ¿qué es lo que sucede en el baño? ¿por qué hay una puerta? porque el hombre es pudoroso claro el hombre es pudoroso y no se hace cargo de toda su humanidad ¿y qué sería? tenemos tenemos que aprender a valorar nuestro cuerpo a no temerle a nuestro cuerpo humano claro liberar nuestro cuerpo humano ¿pero cómo sería liberar? hacemos un sacárselo al lienzo no, bueno desnudarse en una palabra ¿no es cierto doctor? bueno, eso es el nudismo o sea eso es el nudismo nosotros practicamos mucho nudismo tenemos un curso de nudismo primero teórico ¿y cómo es teórico? sí es vestido claro vestido pero de boquilla toda la teoría el cuerpo el cuerpo el cuerpo el cuerpo aquí el cuerpo allá no hay que ver y un día chau terminó la teoría bueno dice no, no es así basta ya de palabras no, no es así señor ¿no es así? el nudismo está imbricado en el naturismo que el naturismo no son los que comen comen semillas de no sé qué sí pero comemos semillas y frutos tropicales desnudos desnudos y si le cae alguno y hacemos todo lo que tengamos que hacer en el día así como todo desnudo como venimos ya mismo y nos conocemos cara a cara digamos lo que pasa que la charla teórica es porque hay ciertos mandamientos dentro del mundo del nudismo que son códigos que hay que respetar ¿cuáles son doctor? no sacarle una foto al otro ah al otro sube a instagram la foto del otro no mirar con ojos lascivos el otro cuerpo el otro cada uno tiene para qué estoy desnudo no pero no ve porque usted lo tiene que vivir naturalmente claro usted cuando ve un perro un perro que me interesa está desnudo el perro está desnudo el pajarito está desnudo sí, a eso me refiero bueno, señor entonces ¿por qué nosotros no podemos estar desnudos? eso es el naturismo eso es el nudismo como lo debemos interpretar y por eso estamos aquí estamos aquí en esta clase disculpe si no le doy la mano a ver, levante la mano el que quiera hablar la mano, señor no, hay muchas actividades hacemos pan hacemos pan desnudos no, señor ¿por qué no? no, no si es lo mismo es una barrera no, no es una barrera me da impresión, señor tenemos la barrera de la ropa la etiqueta basta de máscaras hay que hacer todo incluso los deportes desnudos sí, todo liberado los 100 metros llanos el bowling todo jugar a la paleta y acá dice acá dice las esencias importante los perfumes hay una bañera con espumas es perfumada claro de rosa mosqueta ¿de rosa mosqueta? sí usted tira la rosa mosqueta con un poco de y dice que es muy bueno hacer burbujas claro con la bombilla lleva la bombilla al mate y la meta entra al bañadero y le larga espuma a su mujer y su mujer así como que la jambetea y todo eso va generando el deseo o algo así el deseo de irse tampoco se puede tampoco se puede sacar aceite de las piedras y finalmente un plato con fresas chocolate oscuro y vino después del baño sí siempre degustar placeres gastronómicos paladear siempre recomiendo dulces también puede ser algo más salado ¿como qué? un snack un snack papa frita chichito todo eso y una picada una picada yo tenía una amiga que se bañaba con leche de burra como Octavia como Popea mejor dicho eso para las grandes emperatrices y bueno dicen que tener la belleza de la piel claro en Egipto yo usaba eso usaba eso con vainilla no con vainilla no es no se mojaba mientras se hacía en el baño ¿cuántos sachets se precisan para llenar una bañadera son como por lo menos 100 sachets más 100 litros está bien ¿le parece? ¿no es un charco 100 litros? bueno 200 sachets igual me parece poco ¿no hay leche para baño? más barata sí claro más rebajada más rebajada leche para baño tal sin hierro ya vienen tarro de 10 litros claro en bidones de 20 litros ponele leche para baño popea está muy bien esa leche popea en llena y la bañera lo que se acostumbra en ese caso es leche en polvo porque con agua la disuelve ah con leche condensada con leche en polvo no en polvo en polvo claro le echa 4 o 5 kilos de leche en polvo y después abre la canilla a la misma bañadera claro la revuelve un poco este mismo con los dedos de las patas usted se siente y empieza a hacer así así no pero no es así la piel le queda tersa ahora usted probó se lo pregunta a ustedes como hombres del mundo ¿no? sí la leche en polvo sí dada una misma cantidad de agua X usted le agrega X cantidad de leche en polvo sí se hace leche pero si le agrega más leche en polvo y más y más y más no es más leche que antes ¿vio que no se modifica? ¿qué dijo eso? se le hace como una pasta sí, claro no le conviene pero yo mire que suele tirarle mucha leche en polvo ¿qué? ¿no se le vuelve dulce leche? no, y queda el café no se vuelve más blanco ¿por qué doctor? no ¿por qué no? usted no sabe hacerlo no, pero ¿cómo que no? ¿es así? no, no, no prueba de nuevo listo pero no, pero ¿cómo prueba de nuevo? 39 no, señor me tiene que dar una respuesta a mí me da impresión la leche en polvo porque para los baños estos que usted dice del encuentro de la pareja ¿no? de que de eso hablamos que después cuando en algún momento vio que el deseo cesa César no, César y cae todo el polvo digamos el que no se disolvió bien sí se hace abajo como un verdín de leche usted se pega José a todo un verdín lechoso sale del baño con los espacios interdactilares es una porquería bueno pero siempre es claro yo como sexólogo le digo es así el sexo es así primero genial después no ¿cómo trabaja un sexólogo? nunca supe eso porque bueno pone un cartel en la puerta de la calle y sí empieza a esperar ¿pero qué le llegan las consultas? llegan acá y dice yo mi marido no es el de antes ay qué sé yo no pasa gran cosa leo novelas y todos cuentan que pasan cosas que a mí no me pasan ¿qué sucede? leo a Henry Miller y digo ¿por qué no me pasará lo mismo? ¿qué está pasando doctor? me dicen entonces yo le digo bueno bueno ahí interviene muchísimo lo que es la vida cotidiana el estrés el estrés y el trabajo van contra del erotismo sí usted trabaja ponele de guardabarrera sí y se lleva una mina ponele y el trabajo conspira porque para que viene el tren uy para que viene otro y la mina dice bueno ¿qué hacemos? bueno sí no se trata del señor se refiere no no el trabajo cotidiano las personas que tienen preocupaciones claro y a veces meten todo en la cama sí trae mi marido ¿los problemas? no no las cosas del trabajo pero ¿qué lleva? el teje boleadora hace boleadora para vender a los turistas ¿y lleva las boleadoras? las boleadoras en la cama ¿y las trabaja también ahí? no acostumbro a contestar sobre mi vida íntima contino dale 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 bueno eso es todo lo que teníamos que decir sí sí les parece es un tema audace mucha gente no se atreve no se atreve creo que lo hablamos con la totalidad y con la profundidad que merecía el tema y con el respeto sobre todo con el respeto sobre todo respete la dulce porque otros se ríen así que si les parece bien yo me estoy retirando tengo muchos pacientes hoy es un día de mucha actividad en el consultorio ¿usted que era? ah era psicólogo soy psicólogo no perdón no soy Jim yo sexólogo usted es sexólogo disculpe si no le doy la mano bien bueno vamos a hacer una pequeña pausa y nos cambiamos por favor nos vestimos todos permiso gracias continuamos en la venganza será terrible estamos cada uno desde su casa si recién encendieron la radio les comunico que yo tengo COVID positivo o sea estoy infectado con el virus pero sin ningún síntoma asintomático pero esta situación ha hecho que debamos reprogramar el streaming del reencuentro de la venganza será terrible que ahora será el día 27 de diciembre si señor domingo 27 de diciembre a las 21 a 30 horas o sea suspendido el que era el 12 si señor reprogramado lo vamos a tener a Barton ahí es la cuarentena claro si señor y bueno los achesos no tienen que hacer ningún movimiento el que ya compró la entrada le sirve para el día 27 a las 21 a 30 y para el que no lo haya comprado pueden ingresar a entrada1.com entrada1.com claro le digo vamos a tirar el año por la ventana si porque va a estar más cerca de fin de año entonces tendrá un sentido todavía más apocalíptico por ahí nos agarran la vacuna antes si seguimos así bueno bueno señores señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento los 10 productos más peligrosos que tenemos en la casa cuidado porque es un peligro porque incluso hay gente que puede dejar de comprar estos productos porque son peligrosos porque producen se muere mucha gente no se muere mucha gente no revisten cierto peligro algún riesgo no no trate de minimizar señor bien primero juguetes que son peligrosos la mayor parte de los juguetes son peligrosos el caso por ejemplo casos concretos muñecas de imitación no sé o juegos de policía que tienen piezas chiquitas que hacen pibis y generalmente soslayan los controles sanitarios y que si porque tiene que haber control vio que hay juguetes que no se pueden chupar buenas tardes si buenas tardes que me hacía señas no señor lo que le digo hay juguetes que no están hechos para ser lamidos que es algo que el niño muy pequeño hace porque se relaciona con el mundo a través de la boca si justamente me permito soy pediatra estaba escuchando la conversación ¿cómo le va doctor? ¿quiere pasar a lavarse las mismas? afortunadamente con una trayectoria intachable con la pediatría de más de 20 años doctor y lo que yo siempre le digo a las madres cuando me vienen a consultar antes de tener un bebé por ejemplo están embarazadas y quieren saber qué tipo de juguetes va a tener el bebé que ansiosa ya para ¿usted qué le dice doctor? les digo que no tienen como el informe no tienen que desprenderse piezas pequeñas el el juguete debe ser integral nada más acá dice que hubo varios juguetes retirados del mercado por ejemplo un accesorio de Barbie sí y personajes de la película Cars bueno de los autitos que fueron retirados porque tenían piezas pequeñas claro los niños se la tragaban y bueno discúlpeme sí y chau chau qué una persona mire por favor que se lo informen que la audiencia está atenta las Barbies eran integrales como yo pido un juguete integral salvo el calzado que se sacaba las pequeñas alpargatitas o las ojotas y la gente se las traba pero acá fíjese doctor dándole la razón a usted dice que el calzado y la ropa infantil propiamente dicha son peligrosísimos asfixia e intoxicación son las principales consecuencias de un calzado incorrecto o de determinada ropa mire algunas prendas como qué sé yo pueden producir estrangulamiento por los cordones pero cómo puede el zapato tiene cordones muy bien usted le parece ay cordones qué lindo el niño saca los cordones y estrangula al compañero punto nada más nada más señor no dice eso no tergiverse la información que es servicio a la comunidad usted está usted porque nunca lo estrangular no señor no es así vengo de intachables por ejemplo las muñecas que tienen ropa de tela es muy peligroso el chico le saca la prenda supongamos qué hace un chico cuando ve una muñeca la desnuda supongamos le saca una pollera de tul y qué hace se lo lleva a la boca porque el chico se lleva a toda la boca y se trata de tragar el tul y le queda pegado porque no trata de tragarlo se asfixia con el tul después va a la asistencia pública y dice qué tul pero peor que tenga la ropa le queda en la garganta señores después hay que hacerle acá dice las cunas son muy peligrosas doctor también hace unos años Fisher Price se vio obligada esta firma a retirar la cuna portátil simplicity ante más de mil quejas que habían recibido todas de la misma persona que apuntaban a un problema con los barrotes de la misma de la misma de la misma persona también estaban electrificados los barrotes que eran no, no, no el niño ponía como decíamos el otro día mete la cabeza el niño el escándalo que yo tuve con esta marca hasta que los hice retirar del mercado de todas las cunas ah, usted fue doctor sí perdieron millones de dólares tenía una cantidad de barrotes con punta por ahí por el tema de la inseguridad o sea en una cuna para que el niño el niño no se escapara también había que hay que ponerle un límite pero como un niño ¿verdad? alambre de púa alrededor de la cuna y por ahí se cortaban y todo eso así que le hicimos retirar prácticamente todos los barrotes tuvieron que pedir perdón uno por uno lo felicito porque sí y el caso de atrapamiento con los barrotes también es clásico ¿no? disfraces el disfraz ¿cómo lo ve usted el doctor? peligrosísimo así con su con su visión tan amplia muy peligroso no tanto las prendas sino a veces las caretas de goma y de caud claro la careta de goma ¿cuántas veces hablamos de caretas de goma? no hay algunas que se adhieren de tal forma con la transpiración a la piel y no se la pueden despegar y el niño está toda la vida vio que hay gente que usted dice ¿cómo puede ser que tenga esta cara este tipo? se le queda herida señor sí pero el pibe crece ya con la cara es que la goma con la transpiración y la piel hace un efecto sopapa no la puede sacar más bueno pero no puede ser de hecho hay gente que se la saca se le compra unos talles más grandes quizás ¿cómo compra el talle careta más grande en la casa de las caretas? no lo que pasa es que al niño es que si le queda la máscara grande le quedan los ojos a la altura de la boca ah eso es cuando está mal hecha sí y no ve y no trata de lo mejor es poner un espejime un espejo adentro bueno pero no sé dice vehículos vehículos qué vehículos peligrosísimos peligrosísimos yo lo prohíbo bueno pero no se puede andar hay usted sabe que hay marcas de autos que fueron retiradas del mercado sí porque explotaban se rompían sí modelos de autos sí sí también bueno pero qué tiene que ver con los niños eso porque eso bueno peligroso para todos y dónde llevar en el vehículo yo siempre digo que tiene que ir en el asiento de atrás los bebés sí incluso cuando hay vio esos autos que no tienen asiento de atrás bueno mala suerte mala suerte hay que dejarlo al niño ¿cómo lo va a dejar? usted no tiene asiento atrás bueno no lo deja disculpá te voy a dejar al nene porque no tengo asiento atrás hasta que crezca no pero vio que se venden las sillitas para llevarlos una silla y además va asegurada con distintas cuerdas contra el asiento sí cinturones y eso sí y se venden los huevitos para poner a los bebés ¿los bebés ponen huevos? no no ponen huevos la silla de cero ¿qué dijo? la silla de cero a tres meses de edad sí ese no es cero se considera cero cero a tres meses cero no no ahí usan el huevito que es la silla con forma de huevo ¿usted la vio? ¿el clase? no señor yo no he visto ningún huevito ¿pero usted lo ha visto o no señor? ¿no ves que todo el mundo lo vio? no, está gente que está manipulada no señor por página 12 los huevitos de página 12 bien dice otros objetos peligrosísimos un adaptador de corriente bueno la corriente es lo peor que hay para un niño una descarga de corriente es un shock eléctrico sí, bueno sí entendemos cuando por ejemplo usted para cargar una notebook pone un adaptador a otra corriente sí, bueno está generando un riesgo y bueno prácticamente de explosión atómica que se puede sobrecalentar es preferible comprar un dispositivo que sepamos que ha sido revisado ¿por quién? ¿por un médico? no por el equipo que tenemos nosotros de ingenieros electrónicos en seguridad ¿hay ingenieros electrónicos en seguridad? aunque salga más caro porque la revisación cuesta muy cara ¿verdad doctor? pero porque los adaptadores por ahí no están pensados para la... usted por ejemplo conecta una máquina a cortar pasto a un adaptador recalienta no está pensado para el consumo de la máquina no, bueno, no no va a enchufar al mismo lugar la máquina a cortar pasto y lo mismo si queda medio salido el enchufe se ven los conectores de cobre eh pero eso ahora cuidado que la máquina de cortar pasto aquí no tanto pero en Estados Unidos que todo el mundo corta el pasto muchas veces se pone en funcionamiento sola ¿cómo va a andar sola? por ejemplo el tipo está durmiendo en el jardín un accidente un niño por ahí que viene y toca y la máquina se pone en funcionamiento sola y le pasa por encima a este hombre que está durmiendo la siesta y lo corta por el medio no puede ser en los Estados Unidos el año pasado hubo 2.100 muertes o 4.200 como las quiera contar no puede ser cierta esa estadística me parece como mínimo exagerada los artefactos eléctricos siempre son un peligro por eso hay que extremar los enchufes no tienen que estar a la altura de las manos de los chicos ni de la cara ¿los qué? los enchufes los enchufes ¿y a qué altura pone el enchufe? a esta no señor bien alto para que no lo alcance ni el niño ni usted ¿y cómo hace para enchufar las cosas? y no se tiene que saltar lo mismo que ¿se compró una escalera ayer usted? sí pero el otro día me la compré pero no mire las empresas responsables cuando hay cierto peligro retiran mobiliario por ejemplo determinados muebles bueno los muebles que tienen defecto de fabricación y bueno son peligrosas roperos que se cierran y después no lo puede abrir y el niño se mete adentro del ropero por hacer un chiste claro y la manija está del lado de afuera ¿cómo hace para salir? y se cierra pero hermético ¿eh? sí, sí pero por qué el niño queda adentro del ropero y por ahí los padres pasan días ¿verdad? sí, sí días y días que no abren el ropero ¿usted no pasa muchos días por ahí que no abren el ropero? pero no se dio cuenta que falta el nene eso es otra cosa no, es otra cosa no señor es clave son cosas distintas no son es parte de la misma chute falta el niño fenómeno razón de más para no andar abriendo el ropero bueno es el que ay se va a cambiar de ropa en vez de buscar al niño no, bueno pero que lo empieza a buscar por los lugares ah, adentro del ropero dice usted claro mirá si se va a meter adentro del ropero sí te juro que si lo encuentro lo mato es clásico de los niños ¿verdad doctor? sí, sí, sí ellos buscan esconderse el niño lo que quiere es divertirse no le gusta para nada la responsabilidad entonces él busca todo el tiempo divertirse claro, bueno los niños y los amantes son los que se quedan dentro del ropero y una chica que yo conozco bueno, tenía un amante entonces estaba refocilándose con el amante somos grandes no, está bien si amerita la anécdota cuente edad usted como médico también no hay problema si bien el caso y en eso oyó que venía el marido eh, qué sé yo venía el marido así, bien el marido ruidoso el marido se dio cuenta que era el marido ¡eh, eh, eh! y le dije al amante escondete adentro del ropero lo habían comprado recién el ropero un repero que tenía unas trabas perfectas perfectas yo meto el tipo en el ropero que casualmente estaba bastante vacío claro, recién comprado recién comprado sí bien y llega el marido llega el marido qué sé yo no sospechaba no sospechaba y cómo va a sospechar el marido llega a la casa por eso entraba así como todos los días más, llega y dice lo primero que dice no sospecho absolutamente de nada no, no, no muy raro ya muy raro la entrada muy raro y ahí nomás se acuesta en la cama ¿no es cierto? empieza a dormir y venía cansado el trabajo sí, cansado el trabajo se levantan a la mañana el tipo va al trabajo bueno, pero no la mujer se olvida el amante no era muy importante para él bueno y no tenía cosas grabadas guardadas en el ropero claro, claro, claro a la noche vuelve el marido otra vez ¿qué tal? ¿cómo te va? no sé pasan los días 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 enteros adentro días y días y días y un día la mujer dice ya este tapado lo voy a guardar en el ropero sí abre el ropero y horror y sí el tipo ahí un cadáver muerto eso es lo que yo le iba a decir no tenemos miedo a decirlo un muerto estaba así mirando con los ojos grandes y con las uñas pintadas ah no con las uñas que había rascado por favor rasguña las piedras evidentemente por lo que yo creo se fue quedando sin oxígeno hasta que murió sí doctor ahora de una misión qué raro doctor que no gritó para mí fue por el miedo de que lo oyera el marido claro claro imagínese ¿a quién le voy a pedir socorro? al marido socorro socorro señor discúlpeme estoy en el que encerrado porque lo engañé con su no no tuvo ese coraje y se murió pero antes que morir por favor bueno pero él a él prefirió morir a pasar esa vergüenza más que estaba en calzoncillo ¿qué tiene que ver? más que estaba en calzoncillo eso es quizá lo que bueno un señor desconocido estoy en calzoncillo y acabo de acostarme con la mujer ¡eh! eso es demasiado el tipo me va a decir encima me pedís auxilio no tenés cara vos pero ¿cómo le va a decir eso? más que el tipo no sospechaba nada bueno eso es un peligro dice es muy yo lo que siempre digo a las madres cuando vienen a preguntar con el tema de los muebles muy importante los filos ¿los qué? filos ah sí hay muebles que te cortan un pelo en el aire por ejemplo mesas que son de vidrio afilado son peligrosísimas o de hierro como un hacha claro bueno pero eso en sí para el niño tiene que ser todo redondeado ¿no? y para el niño y para el grande también son tan filosas las mesas vos te caes sobre la mesa te partís la cabeza no te queda una parte de la cabeza arriba de la mesa y la otra abajo en rodajas como las esculturas de Minujín ya ves que hay también este muchas sillas o incluso roperos que se yo que tienen agujeros sí pequeños agujeros y para que pase el aire no sé para qué y ahí pueden meter los dedos los niños porque el niño es muy de meter los dedos el niño es muy de meter y no lo pueden sacar señor ¿saben lo que yo siempre digo cuando doy una conferencia? el niño es muy curioso y está conociendo el mundo bueno sí señor pero pero el señor el señor dijo que lo estaba conociendo con la boca claro y ahora usted me dice que lo está conociendo con el dedo esa es la segunda fase claro ¿por qué no lo conoce bien? primero es por la boca después por el dedo después al final a ver si lo empiezo a conocer seriamente de alguna vez bueno después desde luego ¿qué tal? soy otra persona pero quería hacer este aporte no, no muy bien estamos en España las reposeras sí ¿y por qué en España y no en otro lado? en Cádiz sí quinta causa de muerte ¿quinta? gente que se queda atrapada con el cogote en la reposera la quiere armar sí y no puede falla en el arma queda así tú ahogado no tienen de qué morirse quinta causa de muerte quinta causa de muerte y la cuarta ¿cuál es? agacharse a ver por qué no explota el cohete mire es raro como causal de muerte lo de la reposera tanto lo del cohete hay que tratar de que la casa esconde millones de peligros hay que tratar de los responsables son los padres sí de que esté todo en perfectas condiciones y minimizar los peligros al máximo por ejemplo una cosa que aunque parezca mentira es muy peligroso son los los cubiertos los cubiertos sí los cuchillos los cuchillos los cuchillos los tenedores es mortal peligrosísimo pero no podemos vivir a cucharazos no pero podemos comer con la mano antes cuando se discúlpeme que le diga esto cuando se comía con la mano cuando no había esta afectación ay los cubiertos los cubiertos se moría mucha menos gente no señor tenían otras a nadie le pinchaban el ojo con un tenedor o la cuchillaban con un cuchillo de cocina no mire sabrás que para los bebés hay cubiertos de silicona sí pero no pinchan bueno se ponen a llorar los pibes pero se comen quieren pinchar un pedazo de alimento y gritan ¡papa! no o sea no porque a esa edad que difícil que es cortar con un cuchillo de silicona cuchillo de goma que va a cortar comen papilla y se da todo procesado licuado desde la calabaza pisada con la sanación el doctor debe saberlo más que yo bueno ah el doctor debe saberlo yo siempre le digo a las mamis que traten de de hacerle fácil el trabajo de comer al bebé cuanto más este más comido esté el alimento ya está prácticamente digerido se la da como mi madre si por ejemplo le van a dar carne que esté cortada en pedacitos mi madre me daba los alimentos que ¿qué? no precisaba ni comérmelo todo cortado en minúsculas partes claro sí como rallado carne rallada todo así muy doctor ¿no hay muchos accidentes por alimentos muy calientes? bueno soy una dama sí hay alimentos que lo admiro doctor bueno muchas gracias ya la tengo vista de otra consulta sí yo soy la del alimento caliente ¿se acuerda? hay alimentos que quedan calientes un montón de tiempo por ejemplo la empanada pero el pibe no come empanada el bebé no come empanada una empanada jamón ni queso la empanada caliente ¿se acuerda doctor? queso derretido ¿cómo se acuerda el doctor? ¿usted tenía problemas con la empanada caliente? no, no era el doctor que hablaba y yo le decía que sí ¿se acuerda? ¿estaba en la cuarta fila? sí y le hacía que sí y me acuerdo yo le pedí hable de la empanada caliente le dije le hacía gestos señor por favor señora ¿cómo? otro tema es la sopa ¿cómo lo enfriamos doctor? ¿se sopla todo? ¿por qué? ¿una empanada caliente? hay que ponerla fuera una hora sí a la intemperie pero se la roban doctor en mi barrio se la roban doctor sí la sopa caliente dice usted la sopa caliente también es muy peligrosa porque se queda la boca no solo para tomarla sino que se le caiga encima al niño ay no pero ¿sabe qué? eso se lo soluciona usted pone la sopa caliente el plato con sopa caliente y en la cuchara un cubito de hielo está loco ¿qué? hizo una chanchada eso señor y va y le fría a cada instante porque era se la soplá con una bombilla como hacía yo agarraba la bombilla el mate le daba la sopa la soplaba y se enfriaba pero y todos los gérmenes que usted tiene adentro toda la asquerosidad claro sí señor eso es lo que me decía mi abuela usted me hace acordar tanto a mi abuela otra cosa puede ser el pastel de carne puede estar muy caliente incandescente adentro entonces yo lo que recomiendo es muy sencillo tratar de abrirlo y que el calor que destruya claro claro y ya que es pastel de carne ya está si ya lo vimos bueno ahora lo desparramamos todo y listo pero queda todo como que se hubieran caído cosas sí no como si hubiera picadillo de carne y lo comés y que te vas a morir no no digo que es preferible el aspecto o tener buena salud claro pero donde te entra la comida vos no pero me tomé me tomé el trabajo además de escribir tu nombre bueno ya lo borré que querés que me queme vivo no pero el nombre gratinado hay un alimento que para mí es prohibitivo para los bebés que son las rabas sí claro la rabas no la puede masticar y es como de goma y ¿sabe qué pasa? es la frustración del bebé también eso yo soy psicóloga eso se ve más grande ya más grandecito el bebé viene frustrado que ay mi relación amorosa no marcha yo no no puedo estar al lado de nadie rabas no señor rabas ¿qué te daban cuando eras chico? rabas me dicen listo andate no andate y dice el tratamiento así son los tratamientos de rolo no no son así bueno muy bien me voy retirando pero como doctor no nos deje así no como si déjenos así por favor tengo todo el día con atender a pacientes así que no puedo quedarme mucho más tiempo bueno doctor muchísimas gracias bueno espero que les hayan servido los consejos y cualquier cosa se meten en mi página de internet bueno ahora usted ya viene el baile la parte musical si viene la música pero hay que tomar precauciones también porque los instrumentos musicales también pueden ser bueno los trompetistas por ejemplo que tienen se tragan la boquilla si ah no lo sacas más no es de metal y el público de los trompetistas que el trompetista escupe al público ah bueno mucho contagio mucho contagio todos los germes nosotros en nuestro teatro aquí en la trastienda si hacemos un examen médico a cada trompetista antes para que no contagie al público con la correspondiente escupida bueno señor si no hay que poner un vidrio si en este momento lo están instalando si que toque con un vidrio bueno una pausa y regresamos permiso señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento basta de ocultarle cosas a tu médico un informe de nuestro equipo de producción con todas las mentiras que le decimos al médico las cosas que no no le revelamos y que nos van a conducir a una muerte segura pero por qué le dice así por qué le miente porque sí porque uno miente es un ser humano bueno está bien bien primera mentira sí primera ocultación sí claro claro es has dejado de tomar la medicación y no se lo dice eso está bien y usted está tomando la medicación tres veces por día dejar el tratamiento es un problema de graves proporciones algunos estiman que es hasta el 70% el porcentaje de gente que no sigue el tratamiento ya sea por olvido o por ejemplo porque como se sienten mejor para qué lo van a seguir claro para qué lo voy a seguir tomando y no se lo voy a decir al médico porque lo puede tomar a mal ¿no es cierto? bueno claro porque fue el médico quien lo ordenó claro pero eso delante y esto dice trae muchos problemas en temas como la tensión arterial o los niveles del colesterol colesterol ah ¿qué es? es y la grasa y a lo mejor el médico después le da una medicación adicional innecesaria claro para completar claro y señor como no le hace nada a esto le doy esto y resulta que usted no lo está tomando y se muere bueno no señor igual no lo compra mira acá dice el 70% de la gente se muere y se moriría más todavía si compraran la medicación adicional que le da el médico claro la otra diga que tampoco la compra no está bien o le refuerza los miligramos vio de cada dosis yo creo que el tema es que nadie se pone a pensar realmente que el médico es nuestro amigo y nos está el suyo nos está ayudando en eso y como amigo hay que contarle de repente no la tomé más me colgué yo creo que hay que contarle al médico por eso si le tiene que decir no yo justamente si soy amigo de mi médico que es el doctor Caragencian y por eso no se lo cuento porque es amigo porque es amigo él va a tomar y dice como médico te perdono pero como argentino la de mi patria no no eso es otra cosa no al médico yo creo que lo que pasa estamos confundiendo todo porque el médico considera que entonces la medicación no está funcionando eso es señor pero es que este informe está dejando al descubierto una sola cosa que hay que decirla de una vez y para siempre nadie le hace caso a los médicos no que lo que recetan los médicos no sirve para nada lo tome no lo tome no vaya más al médico cierren la facultad de medicina buenas tardes yo soy naturista bueno yo creo que todo lo natural la enfermedad sola se cura ella misma yo estoy de acuerdo con el señor porque ¿con qué señor? perdón con el naturista pero no es una señora usted no que me ve de señora por ahí porque estaba de espaldas no es un señor porque soy naturista no no está bien me pareció el tono que era una señora le puedo decir algo la medicina tiene un montón de químicos aunque uno no lo sepa un remedio tiene un montón de químicos es como todo lo que comemos si tiene un montón de químicos menos si uno es vegana no también la química está en todas partes si pero le puedo decir alguna argumentación antes en la época de los indios entre 20 mataban un dinosaurio no había medicina no había nada de la gente se moría lo más tranquila bueno no había nada bueno pero continuemos con esto lo que le ocultamos al médico hay que decirle de verdad cuánto bebes o cuánto fumo usted le dice de verdad no hay que achicar un poquito la cifra yo le digo más hay una cosa hay que decirle más una copita de vino hay que decir una copita de vino el tipo dice bárbaro bueno yo le digo eso en paz dice los médicos no sé no te van a hacer nada si fumas o bebes demasiado pero cuidado ¿qué? nada ah no ¿cómo? ¿cómo nada? pero si usted le dice al médico por ejemplo que se droga y el médico por ahí si usted vive en un país donde la droga es ilegal bueno ahí hay un proceso el médico lo denuncia a la policía ¿pero qué? si es de la policía el médico dice disculpenme un segundo va atrás del biombo y hay un cano sí y aparece el sargento dice a ver después salen animales sueltos a la noche después si estás estresado decíselo claro porque el buen médico hace preguntas como fuera de menú ¿ah sí? primero le pregunta lo de rutina ¿cómo se siente? ¿si le duele acá? mal, mal mal bueno no, no pero y de pronto le dice una pregunta ¿usted si llueve? ¿usa el mismo calzado que un día de sol? no sé qué decir ahí y el médico va armando bueno porque un cuadro un contexto se demostró algo que antes no se tomaba en cuenta y esto es nuevo y revolucionario en toda la medicina que es que lo psicológico vale lo mismo o más que la enfermedad ¿ah sí? ¿usted dice? antes usted iba me duele el estómago listo te metes remedio pero es verdad doctor que hay muchos dolores de estómago que son psicológicos que es porque por ejemplo a uno cuando chico le golpeaba la panza no, pero por ejemplo no sé si por eso pero uno está pasando una situación de nervios por ejemplo en el trabajo está todo el tiempo nervioso entonces el médico tiene que decir yo te recetaría algo para el estómago pero ¿cómo te va en el trabajo? ¿no estás nervioso? ¿qué trabajo? sí, porque usted está todo constreñido todo claro le duele todo si te maltratan se lo tenés que decir al médico ahí está y el médico va y lo agarra trompada no, no lo agarra trompada o sea, era un tratamiento una vez roto ¿qué cosa? el hielo verás que resulta más fácil hablar con el médico porque a mí me da no sé qué decirle al médico por ejemplo mire doctor tengo una relación con una mujer no, no, no le dice eso tampoco hay tantos detalles no le dice eso doctor, la verdad eso es una cosa pero no le cuenta esa cosa vive al lado de mi casa y está casada con otra persona no, doctor bueno, ahí ya se transforma en un confesionario y yo también estoy casado con otra persona bueno, señor imagínese la situación doctor y sí usted vive una enorme tensión todo el tiempo se lo digo no solo como médico mío sino como vecino no no de todos modos yo creo que cuando uno finalmente se desnuda frente al médico sí, sí a mí el médico mío me hace desnudar bueno ya en la sala de espera creo que a partir de ese momento se inicia una nueva relación sí no va a comparar no, no es que no va a comparar es igual cuando uno conoce a una mujer cuando uno se desnuda por una razón u otra no, no no viene a caso no importa ya es otra la relación que hay y bueno, sí uno empieza a tratar de che sí bueno, lo que yo al que me vio desnudo ya le digo che pero no, no es así o no usted sigue usted, usted se empieza a haber una relación de más intimidad yo le puedo explicar como médico no no es un capricho el hacer desnudar al paciente no es una cosa que inventamos nosotros de un día para el otro esto tiene una base científica claro, ¿por qué? porque usted ve mejor el cuerpo humano en su los órganos no, los órganos no se ven ah va o por alguna razón así que usted quiere establecer una una jerarquía claro y ver como la jerarquía que está vestido sobre el que está desnudo y lo mira como aquí yo estoy ah, usted tiene como más poder claro el vestido tiene más poder el vestido tiene más poder y además para hacer todas las mediciones de repente claro quiere escucharle el estómago claro si el tipo está con una campera que le va a escuchar pero si hay cosas que igual no se ven ni se escuchan por ejemplo ando mal del páncreas ah, ¿sí? sí bueno, pero bueno, desnúdese no, ¿por qué? el páncreas no lo puede ver a simple vista no, porque además hacemos palpaciones sí a mí me pegaron una palpación de páncreas el otro día que todavía te juro que lo tengo como en carne viva no sé si era de páncreas Roberto pero hay una de las palpaciones ¿dónde está el páncreas? toda la parte abdominal con las manos ah para verificar todo que esté todo en su lugar otra cosa que a veces suele ocultarse es que usted está tomando hierbas medicinales sí y no le dice nada eso contrarresta ah, bueno este cuidado, ¿eh? porque unas hierbas para perder peso le pueden hacer mal al corazón o por ejemplo un suplemento chino de hierbas ah, sí por ahí te liquida no, pero eso porque vio que es pura fibra se le infla adentro se le infla adentro y cuando quiera acordar revienta usted no, no revienta ¿ah, no? le da una sensación de saciedad entonces usted no come ah, y se muere sí o algunas tienen efectos disculpeme no hay ningún problema científico diuréticos no tengo ningún problema decirlo somos gente grande bueno, diuréticos hablamos de los huevos de los mosquitos no nos va a temblar la mano bueno hay algunas hierbas que tienen efectos diuréticos no hay ningún problema con decirlo y por ello yo le receté además diuréticos usted está tomando además una hierba diurética prácticamente usted es una persona que es un fantasma sí, es un charco claro después otra cosa que se le oculta al médico si usted tiene problemas de dinero ¿es importante para la salud tener problemas de dinero? no, para el médico siempre bueno, puede ser que la persona que no tiene plata esté nerviosa lamentablemente vivimos en un mundo testimonio de un médico hay, dice hablo a diario con alguien cuyos síntomas se han presentado por problemas de dinero y nada más el médico necesita tener una idea del alcance del problema para darte un consejo ¿y qué consejo te habrá si no tenés plata? no sé primero que no le cobre la consulta claro claro y nada más no duermes ¿ah? ¿por qué no duermes? no sé pero la gente no se lo dice el médico te dice ¿duerme bien usted? que si duermo bien no, hay cosas que claro si usted le oculta al médico información no puede hacer un diagnóstico claro porque usted duerme poco porque se va a lo de la vecina que dijo usted que tiene una novia clandestina yo no le voy a contar eso al médico y bueno entonces después las cosas que a uno le pasan por ejemplo uno come mal ¿cómo? come mal sí, bueno claro ¿cómo come? ah, en casa manjares ¿manjares de qué tipo? por ejemplo cosas sanas frutas frutas por ahí su mujer cocina que los Borgia darían algo mejor y usted no va a decir nada porque la mujer está afuera esperándolo y tiene miedo que el médico le diga así que usted cocina y se le arma un lío bueno usted se hace acompañar por la pareja al médico tanto la mujer por su novio como el novio por la novia y se sienta ahí mira ay, mira a mí me gusta que hace caso lo que te dice el doctor me gusta que me acompañen hasta la sala de espera una vez que entro al cubículo yo me la salgo solo adentro no le gusta que lo apoyen no, no porque a veces la novia o el novio dice ¿por qué no le decís al doctor? lo que me dijiste a mí la otra noche eso de que ¿eso? no, no ah por favor lo que soñabas no, pero no importa Raquel eso ahora no, no, no ¿por qué no le contás lo que te pasó el otro día en el colectivo? pero ¿qué importa? no, no, importa señor no, no, no importa señor tiene mucha gente importa y tiene que decirme ahora que está la pareja me tiene que decir el otro día vomitó en el teatro fuimos a ver una obra y vomitó bueno, evidentemente comimos mucho y habíamos comido y no era buena la obra bueno, yo lo que acá hay un tema digestivo en primer lugar ¿qué más? sí no, eso no, no no, no no, no no, no no, no no, no ¿cuánto hace que no tenemos intimidad? bueno desde el día de mi cumpleaños sí ¿y cuándo fue el cumpleaños? febrero sí y que también vomité bueno acá hay un tema digestivo usted tiene un problema estomacal sí el somatizo por ahí me dijo porque yo hago terapia con el licenciado Rolón sí y me dijo que yo somatizo por el estómago ella no me quiere creer claro porque yo no la acompaño no quiere el licenciado no quiere que yo la acompañe no, no, en la terapia no usted dice que la terapia es solo para es individual yo la acompaño a todas partes a él por ejemplo el otra vez lo acompañé al jefe para pedirle aumento y no le dio el jefe le bajó un poco el suelo pero como todo el día lo está acompañando sí porque él no tiene carácter contale al doctor por qué no tenés carácter está ocupado el doctor está ocupado no, no estoy ocupado contale como te demostré que no tenés carácter cuénteme todo yo estoy acá a su disposición no, tiene que lo que pasa que ella es así es demente es decir una mujer ¿cómo demente? más demente serás vos yo por lo menos no voy al licenciado Rolón bueno, pero viste que tenés que ir a Raquel a mí me hizo muy bien ir a lo del licenciado no, no parece está cada vez más loco un segundito Raquel si me permite voy a hablar con el paciente un segundito puede salir del consultorio ningún problema pero enseguida vuelvo no, porque tengo que hacer una palpa que van a conspirar a mis espaldas no, no, no esto va a ser una palpación privada doctor, por favor bueno, acá evidentemente el problema es su mujer sí, no la aguanto más por favor usted está enfermo cualquiera estaría enfermo sí, señor mire no doy más no, usted es un santo usted es un santo esperá Raquel ¿qué pasa? ¿qué pasa mucho? sí, estoy haciendo la receta por favor señora si me puede dejar esperá bicho ya voy mi amor bicho y se queda corto yo le voy a hacer una receta en donde le receto que usted se tiene que ir 20 días a Mar del Plata no podés no, no Raquel ¿qué está escuchando señora? anda a la sala de espera Raquel lo ve que el doctor está ocupado permiso, permiso doctor vamos a porque le voy a dar una medicación y no le va a hacer efecto 20 días en Mar del Plata y usted cuando vuelve pero va a venir va a venir ella pero usted no le dice a dónde va por primera vez en su vida ¿y cómo cómo me voy a Mar del Plata ocultándole a ella? le dice a otro lado entre ríos y en la quina dobla y se va a Mar del Plata sí, Raquel por favor pase sí, señora ay, permiso tuvieron como una hora la gente me miraba con cara extraña como diciendo ¿quién será el marido de esta pobre mujer? que no la deja ver ni nada el doctor está muy ocupado pero me llamar revisó lo revisé y lo que le receté es ir a Entre Ríos ¿de la Mar del Plata? a Entre Ríos a Entre Ríos donde siempre soñé ir pero él no me saca a ningún lado pero tiene que ir solo porque es una clínica de monasterio diosesano vamos los dos ¿para qué soy la mujer? si no lo puedo acompañar a un monasterio ¿para qué me casé con él? bueno, no Raquel quédate en casa que vos te gusta ni te sueñes que vayas a ir a Entre Ríos con todas tus tu harén pero no, no van a ir a las termas es por la salud de él señora sí, es por doctor no le grite así a Raquel ¿por qué? ¿y cuántos días tiene que ir? se puso peor usted ¿cuántos días tiene que ir? 20 días tiene que ir mínimamente hasta que todas las está bien está bien doctor quiero hablar un segundo con usted ¿te podría retirar? pero si yo soy el paciente no importa pero ahora hay que hablar con el doctor voy a la sala de espera no tarden ¿se dio cuenta de algo? de lo que hay entre nosotros su marido es un un tipo tan débil prácticamente es un gusano en un cuerpo humano ¿a dónde lo mandaste vos? a Madre Plata Madre Plata nosotros nos podemos ir mientras tanto a Entre Ríos son 20 días hay 20 días en las termas vamos a ser felices como nunca hemos sido bicho estuviste bárbaro no sospechó nada de nuestro amor estamos realmente muertos el uno por el otro si si esto es genial creo que es la coartada perfecta y este perejil nunca se va a enterar es un verdadero pelele pelele si 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 aparte es más nos vamos a quedar con toda la plata de él si también eso más adelante amor más adelante cuando cuidado que que él no la ganó la plata la heredó porque es perejil permiso permiso si adelante el doctor me acaba de convencer de que te deje ir nomás a Entre Ríos si y le dije que es por el bien suyo menos mal porque es por la salud viste yo te voy a traer alfajores te voy a traer algo de allá en Entre Ríos creo que están los alfajores Habana no pero eso no eso se me arreplata a donde no voy yo no voy yo quería que me trajera Sabana te traigo igual porque hay en Entre Ríos hay como una hay una sucursal un momento si si listo doctor si la verdad que esta consulta empezó tan mal y termina tan bien y lo veo con tantas posibilidades de curarse si la verdad que me ha inyectado entusiasmo si te diría que hasta un poco de amor también no no me toques por favor Raquel a vos también te veo los ojos más brillantes si si porque veo que vas a poder dejar de ser el ser desplaciable que eres ay gracias mi vida bueno yo no estoy muy bien estoy un poco nauseoso ¿qué le pasa algo en el estómago no me digas si si ¿cuál fue la última vez que tuvo intimidad con alguien doctor? le pregunto jejeje un momento al público jejeje en el cumpleaños de mi novia en febrero pausa y ya llega al teatro caras y caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido bien ponderado maestro maestro el sordo sordo arnaldo cancacé que acompañan esta noche nuestro querido maestro los integrantes del terreno sin nombre sin nombre Manuel Manuel oreira oreira el señor maratina y su babosa y el licenciado pentacadémico Ale Tolina muy bien maestro le piden un tema de los Beatles Love Me Do bueno con babosita si si siempre vamos un dos tres y Love Me Do 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 You Know I Love You I Always Be Do So Please Love Me Do 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 Loved me too Loved me too Loved me too Loved me too Maestro, para María Marta Pide Tu Casa Ya No Está Tu Casa Ya No Está A ver si podemos cantarla, que se yo Ahora la vamos a cantar Creo que me la acuerdo Aquella juventud De la emoción Primera Aquella verdadera De rosa y parra Son como el perfume De un libro muy viejo Tan solo son recuerdos Tu casa ya no está Tu casa ya no está Y me parece ver Aquel rondín de pibe Jugando en un aljibre De ruta y brocal Y allí en el viejo patio De olor a jazmines En arena, en la rasuela Las ansias de amar Ya no vendrán Ya no vendrán con tus ojos de trigo Ya no tendrás el vestido percal Y en ayer, en ayer, en el amartito Tus ojos retornidos Tus ojos retornidos Tu casa ya no está Ya no hablarán tus muñecas de trapos Y en la avanza del último adiós Tú que podrías caerme el ayer Te has marchado en tu aroma de flor Muy bien maestro, le piden inconsciente colectivo A ver si sale esto Muy difícil Muy difícil Bueno, háganlo igual, vamos Háganlo igual, ¿qué va a ser? Suicídese ¿Vamos? Un, dos, tres, y... Nace una flor, todos los días sale el sol De vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan gustosa de cantar En dos ajeros de la mente coltas Chicharras Pero a la vez existe un transformador Que te consume lo mejor que tener Te tira atrás, te pide más y más Y llega un punto en que no querés Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón Te pueden corromper, te pueden corromper, te puedes olvidar Pero ella siempre está Uh, 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 uh Te la llevarás dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar Pero ella siempre está Ayer soñé con los hambrientos, los locos Los que se fueron, los que están en prisión Hoy desperté cantando esta canción Que ya fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo una vez más Maestro, aquí le piden, ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mi corazón! ¡Dónde está la que espero! Treza de sombra y un manio azul en el pelo Corazón, ¡Ay de mí! ¡Ay de mí corazón! Se perdió y no la encuentro No era entre nubes la luna Adentro de la laguna Sombra de pluma Niebla flotando en el río Corazón, ¡Ay de mí! Corazón, ¡Ay de mí! ¡Ay de mí corazón! Luz en mi noche Poncho de amor en el frío Corazón, ¡Ay de mí! ¡Ay de mí corazón! ¿Dónde está tu camino? Rueda entre nubes la luna Adentro de la laguna Qué lindo, maestro. Muy hermoso. No sé si vino Marcelo Falsetti, pero acá le piden 39. Debe ser dos años que no hacemos eso. Sí, más o menos. Se va a notar. No sé si vino Marcelo Falsetti And the night followed day And the storyteller said That the score breathes all inside For the many lonely days And across some milky seas Never back, never fear, never cry Don't you hear my call Oh, oh 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 Gracias por ver el video. 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 Como un homenaje a la República Oriental. Muy bien, estoy de acuerdo. Nego y azul. Adiós. ¡Aplausos. 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 Aplausos. ¡Aplausos. Aplausos. ¡Aplausos. Aplausos. ¡Aplausos. Aplausos.